¿Cómo les va? Bienvenidos a Ajedrez del Bueno, soy el maestro de Damián Trapa, de Argentina y hoy les vengo a traer una partida memorable, la partida de nuestro, Miguel Neidorf, contra el futuro campeón mundial, Michael Bodvinich. Estamos en el torneo de Groninger, en los Países Bajos, en 1946. Es un torneo que se jugó, es el Memorial Staunton, y había pasado muy poco tiempo de la finalización de la guerra. Parecía posible que un país europeo, un país como los Países Bajos, con datos conflictos que habían tenido, pudiera organizar semejante torneo. El torneo fue ganado por el ruso-soviético Michael Bodvinich, que dos años después se coronaría en la Haya, Moscú. Segundo salió el ex campeón mundial, Max Ewe, a medio punto, 14 y medio Bodvinich, 14 Ewe. Bastante más atrás, tercero, Basile Mignot, y cuarto, Miguel Neidorf, con una estanda de jugadores infacional, el torneo turísimo de América, también, bueno, de Argentina, también jugó Kimar, fue otro de los argentinos que participaron, y acá les hago una salvedad, porque esta partida, Neidorf, apostaba, aceptaba hasta 500 dólares, dicho por él mismo, jugando, que él, la siguiente rota jugaba con Bodvinich, que él le iba a ganar. El que le quería apostar, él aceptaba que él jugaba a ganar, él ganaba, apostaba 500 dólares, que él ganaba, así que no había ningún problema. Parece que Bodvinich se enteró de esto, de hecho, Neidorf gana esta partida brillantemente, Bodvinich se enteró, y le bajó el pulgar cuando llegó el momento de jugar la Haya, Moscú. La Haya, Moscú es un torneo que se jugó en 1948, después de la muerte de Alekinet. Cinco maestros nada más, el sexto iba a ser el norteamericano Rubén Fahen, pero como se retira del torneo, la plaza la debería haber tenido bien laido varias veces, entre el 46 y el 50, fue según Chesmetric el número 2 del mundo, pero no se la concedieron, no tuvo la suerte, por lo menos de haberlo peleado, él se sentía con posibilidades en esos momentos. Así que bueno, dicho todo esto, vamos un poquito a ver la partida, una muy buena partida, muy linda partida, que empieza con una defensa, una propuesta de 4-6, una propuesta francesa no aceptada, y terminamos en una defensa de NIMS o India, variante Kappa Black. Jugándose la variante de aquella época, en esa época se jugaba o D5 como en esta partida, o C5, era la otra posibilidad, son las dos jugadas de la época. Un poquitito más atrás en el tiempo se ha jugado Caballo C6, se jugó en el match Ewe Keres, Zurich 1939, que era para las navidades, nochebuenas y año nuevo, fines de 1939, inicio de 40, en el match Ewe Keres se jugó Caballo C6, y bueno, Ian Roque en la variante que se jugó a muy muy avenudo hoy. D5, estábamos hablando, C por D5, habitual también, para evitar que irme tome, y hoy, bueno, es por D5. Hoy día se elige bastante la línea Dama por D5, con idea de Dama F5, que es una idea para mí de un genial jugador, que es Oleg Romanichin, gran maestro Oleg Romanichin, gran jugador y creador de esa línea ya por la década del 90. Bien, C por D, E por D, entonces, una vez que pasa esto, A3 productor del alfil, ¿qué va a hacer de su vida? Claro, si acá el alfil se retira de 7, entonces las blancas ganaron algún tiempo, porque la Dama se ubicó ya en C2 muy bien, el alfil va a salir muy rápido, fíjate sobre todo porque acelera el ataque de peor manera, perdieron tiempo, ida y vuelta, ¿no? Entonces, este, Bodini se decide por el alfil por C3, y acá, en las partidas que hay, hay un montón de partidas con Dama por C3 también, pero acá en ellos se decide con B por C3, y de estos no hay tantas partidas, yo recuerdo una del match, no me acuerdo el número de partidas, sí, Petrosian-Kofnoy de 1971. ¿Ya? Bien. C5, guay, lógica y natural, caballo F3 también, sosteniendo, sosteniendo, neutralizando cualquier intento de post-rajuego, y Dama, así, intentando C por D4, y que me quede una pieza en D4, y que los penes queden bien desunidos, la verdad que no hay demasiado batería, con esta línea extraña, de peor por, es una línea bastante poco frecuente, y Neylofuan-Caballo de 2 que amenaza, o por lo menos intenta cuidado con eso, ¿no? Y bloquea el intento de C por D4 también. Bueno, al fin D7, hoy caballo B3. Al fin D7 era para jugar al fin A4, la próxima si lo dejaban, ¿eh? Pero bueno, caballo B3, ahora ya no al fin A4, porque me comen la dama, y cuando como al fin A4 me refiero, si come la dama del blanco, come la dama del negro, se cae B7, ¿no? Por eso dama A4, de D1 y Borbuena, D por C5, el peón que va a caer, todos los penes rotos, si D por C5 ahora caballo A6 simplemente, torre C8, si hiciera falta después, el negro completa el desarrollo y recupera su batería, y esto del blanco es un desastre. Por eso Neylofuan-Nada de eso. Esta posición, bueno, dama B2, esta posición estructuralmente, yo quiero que él defina qué va a hacer con su peón de C, ¿no? Si va a tomar el T4, bueno, si tengo dos columnas abiertas, puedo... Ahora sí, lo que yo trato de esforzarnos es que juegue C4. Hay varias partidas, como ejemplo, con ese C4. No exactamente la pución, pero sí la estructura, donde las negras no quedan bien, porque es muy rápido el juego en el centro del LAN. Ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle. Acá la amenaza, bueno, contundente alfil por y caballo por C5, así que hay que hacer algo. Y, en definitiva, Botvinis se decide por C4. Probablemente también empezáis a considerar manteniendo la tensión, porque cambiar tampoco es positivo. C por, C por, y el caballo sigue sin casillas, se abren columnas que por ahora yo no puedo ocupar. C4 bloquea la posición jugando en contra de la pareja de alfines, pero el blanco va a intentar empujar para abrirlo justamente, ¿no? Para darle fuerza, sobre todo fuerza, a este alfil, que sigue no tiene rival. Este tiene una contra en el de C7, pero el de C1 no tiene ningún rival. Si ese alfil logra activar, supongamos, imaginemos los segundos de esta diagonal, la posición de la negra estaría Wurman, ¿no? A ver, en este momento, C4, yo le digo, prefiero ya en juego de las blancas. Con Neda acá, preferiría Wurman B6, por ejemplo. Pero bueno, C4, caballo de dos. Ahora, el blanco en las blancas, ¿qué es? Bueno, primero, podría ser preparar algún día F3, E4. Segunda idea, llevar el alfil a E2, a D1, sobre todo para expulsar la dama y por ahí poder ubicar el alfil en esta ubicación. O inclusive en el filrán ubicarlo acá para tener una buena diagonal. Así que, eso serían más o menos las ideas que tiene la E2. En Rocky, bueno, acá no se puede comer en B7 porque un torre F a B8 estaría perdiendo la dama, ¿no? La torre del lado del rey a B8, ahí, la dama no tiene que asistir. Además, no hay que esperar comer peores cuando no tengo casi desarrollo, ¿no? Es natural. Alfil E2, B5, alfil de 1, tapa A5 porque yo jugo B5, Botvinix. ¿Por qué empieza a combatir? En potencial A4 lo tiene controlado, no solamente porque tope, sino que también puede jugar B4, bastante molestia. Por eso juega a B5, ¿no? No son jugadas hechas al azar. Todas tienen un motivo. Bueno, acá jugó alfil C2, torre F, E8, otra jugada que tiene claro motivo. Las del blanco ya explicamos por qué. Y las del negro, ¿por qué ponen la torre N8? Control A4 y está bien ataca de 3 para que no haya enfrentado rápido. Bien, el roc que juega a Nidorf saca al rey del centro, perfecto, y torne de A a B8. La fusión es equilibrio techo, ¿eh? Es un equilibrio que si se destapa para la pareja alfil el blanco tiene clara ventaja. Si el negro algún día llegara a poner un peor acá y pudiera preparar una ruptura con B4, bueno, pero por ahora es un equilibrio tenso, a ver quién llega primero con sus planes. Nidorf bien, caballo F3 lo va a ubicar en E5 este caballo, que no es quien lo vaya a controlar por un rato. Bien, Botvinio retira la dama, el caballo ingresa y alfil E6. ¿Por qué retira el alfil Botvinio? ¿Para qué lo saca? Bueno, eso es todo un tema que ahora se los voy a comentar. Él va a intentar mejorar este caballo pasándolo por C5 y eso inclusive después a A4 pero estoy aprovechando de que este caballo está en el aire. Si yo fuego apresurado en caballo C5 estoy corriendo riesgo de caballo por D7 por ejemplo. Tengo que tomar el caballo para atrás. Para evitar eso primero alfil E6 fortificando la posición. Lo que era interesante acá para evaluar era entregar la calidad torre por E6. Eso ya estaría de raíz todo el ataque del blanco es una entrega bastante interesante un nuevo estratégico la entrega de calidad. Se justifica y que esa entrega de calidad ustedes tienen que tener presente cuando entienden la calidad primero tener alguna compensación aparte de la pieza por la torre algo más. La pieza I un peón o la pieza I peor en espalos del otro. En este caso hay un peón. Y además que no haya columnas abiertas o que sean de fácil fiscalización o columnas bloqueables en este caso no hay ninguna columna abierta pero si saco este peón de acá imaginariamente lo saco lo pongo al otro lado porque si buscamos este D4 bueno esta columna abierta es fuego o escuvo un fuego para las torres eso es lo que hay que evitar a toda costa acá el NACO obviamente va a jugar F3 y va a intentar algún día llegar a 4 para abrir columnas para su torre si consigue eso va a tener ventaja si no lo consigue las piezas son iguales o mejores que la torre hay muchos ejemplos de Petrosian creo que en la quinta partida del match de 1969 la que le gana Spassky muy bien en ataque a torre tiene la calidad y lo masacra posición bloqueo etc. pero acá era interesante el sacrificio por parte de Botvinnik bien al fil 6 jugó Botvinnik ya les conté la idea jugar caballo C5 y sigue con su vida de F3 y Botvinnik sin una admiración caballo C5 que han un tiempo importante para acelerar el A5 porque el caballo no tenía casilla pero para esto y también tiene caballo A4 cuando haga falta buscando eliminar al alfil entre comillas bueno que además es el que sostiene en 4 alfil de 2 Botvinnik perdón evitando tener que cambiar alfil por A4 sostengo esto si puedo retirar la dada caballo A4 y dama B1 por eso fue el 32 quizás que había que olvidarse de caballo A4 y empezar a pensar en sacar a este muchacho de ahí que se va a poner un poquito molesto de todas maneras caballo por D7 de parte de las blancas y E4 atrás y quizás tenga un poquito de ventaja el A4 caballo A4 dama B1 esa retirada está buena no dama C1 sino dama B1 la va a llevar al flanco rey la dama por E1 y todo pero le está dilatando esta jugada es una jugada que Botvinnik pensaba que iba a poder hacer dama B1 porque dilata porque está tocando el peón de H7 es el momento que va a empezar la acción de en serio así que es el momento para evaluar a fondo esto si las blancas logran jugar E4 cuidado se abre la posición para la pareja en fin también hay otras ideas hasta que el fin puede mejorar por otros lados como estos pero bueno hay que tener bien encendidas las pedales bien el principio torre B6 dama E1 y caballo D7 ahora que me liberaste en la casilla H7 puedo sacarlo primero estoy intentando volar el caballo D5 eso por un lado y si uno lo apoya con el G4 que no refuerza entonces si se pierde fuerza E4 y mi alfil D2 queda más tapado que nunca estos esquemas de incendio son muy importantes conocerlos hay muchas partidas buenas con estos esquemas que están jugando en este momento en el tabanero les recomiendo una partida que está en el mismo canal que Botwinix de Blanca le gana acá para hablar busquenla muy interesante también bien dama H4 juega Don Miguel y amenaza pero en la entrada en H7 entonces Botwinix tira el caballo de su defensor de Nenroque en F6 o en F8 que jugaría H4 hacer esta posición E4 esto me hace acordar muchísimo de esa partida que les comentaba recién de Botwinix Capa Blanca abro 1938 para que la busquen pero hay infinidad de partidas así en el turno por ejemplo Zurich 1953 se jugaron muchísimas por ejemplo Kenan Ewe que es genial Ewe gana de negras pero de una manera magistral cuando parecía que no podía soportar el ataque muchas partidas también Manos Petrosian también Zurich 53 todas las que le nombro por este mismo esquema muy interesante F6 tiene que sacar ese caballo es muy molesto aparte le da un poquito de vida al anfil para que se retire F7 y la torre tenga la torre de 8 tenga cierto juego ¿no? bueno retira el caballo caballo que está ahí tratando la dama también dama H5 y dama F7 consolidando acá quizás quizás era el momento de intentar caballo B2 con para que es caballo B2 caballo B2 es para ubicarme el D3 y que al fin no puede más bloquearlo bueno era interesante ese plan bien ¿qué jugar acá de blancas? ¿qué les parece la jugada? si torre A E1 ¿cuál es la idea? E por D5 y cuando las negras retomen al fin por D5 torre por E8 E por D5 al fin por D5 entonces en su momento torre por E8 dama por E8 y la dama come en el fin de D5 ganando por eso Botvinic torre Bb8 viendo las torres para poder retomar de torre en ese caso bien otra pausita que jugarían acá con blancas si caballo E3 es muy buena jugada caballo E3 mete presión ante E5 quiero que él me tome para yo tener peones móviles libres y móviles en el centro que van a caminar y pueden arrollar las piezas negras y además si él me toma se me abre la columna F entonces quiero lo presiono para que tome y acá habría que buscar la vuelta para evitar eso quizá acá Bodine comete algún error con caballo E7 esa no es la jugada buena pero quizá un poquito mejor el caballo F4 pensando que si retiran la dama de la presión yo puedo instalarme como dijimos en bloqueo del cil y si no es que opción tengo bueno cambiar las damas alfil F4 y ahora caballo por C4 daba ventaja a a a Nardorff todavía había una valiente un poco complicada acá que caballo D3 buena jugada alfil F4 D3 P por C4 que el alfil se tiene que retirar y podría haber un intento de torre B2 que no alcanzan que es un torre B2 peligroso digamos y la otra opción es torre B3 clausurando este clausurando las diagonales la columna se meto más alfil F4 P por C4 para torre B8 tiene cierta compensación aunque creo que jugando es por desivo acá las blancas conservan buena ventaja bien en la partida estamos acá después del caballo E3 Bodine jugó un caballo E7 que jugarían con laquita Sagan si Dama H4 una buena jugada la idea es jugar Dama G3 ya van a ver por qué bien F5 tratando de bloquear la posición y G4 maravillosa jugada excelente jugada porque está buscando abrir la columna F a toda costa claro a Bodine no le gusta nada eso de la apertura de la columna F para nada y probablemente comete un error acá hay que intentar caballo G6 pero él juega F4 D1 bien y acá es donde se llama para mí la sorpresa Bodine y no habrá calculado la profundidad no esta jugada así no la profundidad de E por D está amenazando el anfil D6 y el mate el H7 caballo G6 D por E y hasta acá hay una pieza de ventaja no hay mucho más para investigar D por E6 torre por E6 y simplemente Nader se quedó con la pieza además hay F5 por G6 H por G6 y caballo G2 todo listo para que el campeón el duro campeón mundial estire la mano y se rinda sigue una jugada más seguramente un poco enojado y esto le costó a Nader su posibilidad de luchar por el campeonato mundial dos años después torre B E8 un cambio de piezas caballo que captura F4 la dama sobre el fiel de todo hay una pieza entera además pero sin compensación una simplificación más y después de la rey E2 Wotvinik se rindió muy lástima que haya cometido sin precisión la partida pintada para mucho mucho más creo que fue una gran victoria de Miguel y fue la única que pudo lograr ganar la BOTV y creo que terminó la historia en 4-1 a favor del soviético pero una gran partida una gran partida y muy destructivo por hacer estos esquemas de la NIMS ya vamos poniendo más de esto en el canal gente un abrazo grande y los veo pronto en el próximo video de la NIMS y la NIMS de la NIMS